Colombia es uno de los países con más tierras fértiles del mundo. Sin embargo, existen estados con menos tierras y mucho más potenciados. Es por esto que se creó un proyecto sobre la evaluación de tierras con el fin de impulsar la competitividad y la sostenibilidad y que permiten conocer las zonas más fértiles y ayudar a que los sistemas productivos se potencialicen. El uso eficiente del territorio nos permite ser más competitivos, ser sostenibles tanto a mediano como a largo plazo y ser viables en nuestros sistemas productivos. Este análisis es la guía, el plan de acción para que estos cultivos sean sostenibles, tengan un valor agregado y les permitan indudablemente mayor rentabilidad a nuestros pequeños y medianos productores en el territorio cundinamarqués. Este proceso de ordenamiento social y productivo permite tener una mejor comprensión de los procesos agropecuarios y planear mecanismos para la intervención del territorio beneficiando a pequeños y medianos agricultores. No solamente evaluamos agroclimáticamente en dónde los cultivos se encuentran suelos aptos, sino también incorporamos asuntos socioeconómicos, ambientales y socioecosistémicos para reducir esa incertidumbre del productor, del campesino, del emprendedor del campo para determinar qué cultivar y dónde cultivar. Por ahora solo se trabajan tres zonas productoras de la caña, fríjol y el plátano, pero en unos meses esperan que todos los productos agrícolas integren esta evaluación.